Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar el historial de Siri y dictado en iPad Pro 2021. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Siri buscar y aquí pulsamos historial de Siri y dictado y pulsamos eliminar aquí, confirmamos, esperamos un poquito y ya está. Como ves los datos ya están eliminados. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!